Me mudé de Idaho a Alaska hace unos dos meses y ya he experimentado algo que nunca pensé que viviría. Después de tomarme una semana para recuperarme de un viaje de cinco días a través de Canadá por la carretera de Alaska, decidí salir y explorar la naturaleza de mi nuevo estado y tratar de ver la vida silvestre, como alces y osos. La casa que estoy alquilando está en las afueras del pueblo más cercano, así que básicamente vivo en medio del bosque y tengo acceso a kilómetros de bosques densos. Todavía no sé en qué estaba pensando cuando decidí adentrarme en el bosque sin nada más que mi teléfono, que en ese momento no tenía señal en Alaska y unos auriculares. Comencé a correr a un ritmo medio por el bosque, saltando sobre arbustos y ramas mientras escuchaba música de Shaky Graves. Probablemente había pasado por unas cinco canciones cuando mi cordón se enganchó en un árbol caído y caí al suelo de cara. Inmediatamente me levanté, maldije por la irritación y comencé a ponerme los auriculares de nuevo cuando me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. En algún momento había perdido el sentido de la orientación y sólo tenía una vaga idea de la dirección de la que había venido. Empecé a correr en la dirección que pensaba que había venido. Cuando comencé a entrar en pánico, y a dudar de mí mismo al darme cuenta de que ya debería haber llegado a mi patio trasero hace mucho tiempo. No quería entrar en pánico porque sabía que eso empeoraría todo, así que comencé a intentar identificar la dirección correcta. Por supuesto, eventualmente me di cuenta de que estaba completamente y absolutamente perdido, sin la menor indicación de cuál camino me llevaría a algún tipo de civilización. Después de unos breves momentos de maldecir y gemir, decidí seguir mi instinto y tomar la dirección que pensé que posiblemente me llevaría a casa. Empecé a correr a toda velocidad, esperando romper la línea de árboles en cuestión de minutos cuando algo en el suelo llamó mi atención. Era una mochila. Me detuve instantáneamente y miré alrededor en busca de una persona o un campamento, pero no había nada que pudiera ver desde el lugar donde estaba, que estaba situado en la parte inferior de una pequeña colina. La bolsa parecía haber sido abandonada durante al menos unos días, pero estaba ligeramente húmeda por la lluvia de esa mañana. Me arrodillé y recogí la bolsa, apoyándola contra mis rodillas. Tenía un peso considerable cuando la moví, así que sabía que había algo dentro. Mirando hacia atrás, recuerdo el oscuro sentimiento que tuve en el pecho justo antes de desabrochar la parte principal de la mochila. Dentro había bolsas, lo que inmediatamente supe que era un surtido de drogas ilegales y artículos para administrarlas. Me levanté rápidamente y di un paso atrás. Tuve una sensación tan poderosa de pavor que sentí que estaba en peligro inminente. Solo quería salir de allí y encontrar mi camino a casa, así que comencé a correr de nuevo. Al llegar a la cima de la colina me golpeó una ola de emoción cuando vi una casa en la parte inferior que estaba enterrada en los árboles. Comencé a dirigirme hacia ella cuando algo en mi cabeza me dijo que me detuviera. Entró en mi mente el pensamiento de que lo que acababa de descubrir estaba terriblemente cerca de esta casa. Quería tanto salir del bosque y encontrar alguna forma de civilización, pero algo me decía que no era seguro. Corrí alejándome de la casa a lo largo de la línea de árboles esperando tropezar con otra casa. Después de unos 10 o 15 minutos me encontré en un vecindario de alguna especie y le pedí indicaciones a un hombre que trabajaba en su jardín. Fue lo suficientemente amable como para llevarme a casa y asegurarse de que todos se pierden en Alaska en algún momento. Tan pronto como llegué a casa, me duché y bebí mucha agua y luego llamé a la policía para informar lo que había visto. Sin embargo, debido al hecho de que no tenía idea de dónde estaba, no pude decirles dónde encontrar las drogas o dónde estaba la casa, por lo que mi informe fue básicamente inútil. Simplemente me habría sentido culpable si no hubiera dicho al menos algo. He conducido por toda la zona por diferentes caminos tratando de encontrar la casa, pero nunca la he encontrado. Probablemente sea lo mejor, porque no quiero involucrarme en algo en lo que no debería estar. Me alegra haber escuchado mi instinto y haber seguido corriendo lejos de esa casa, porque las personas en posesión de una gran cantidad de sustancias ilícitas solo puedo asumir que serían extremadamente peligrosas. Peligroso. Cuando estaba en mi segundo año de universidad, vivía solo. Era un apartamento en la planta baja con mi dormitorio mirando hacia la calle. Tenía unas cortinas verdes pesadas, así que no me importaba demasiado. Mis amigos vivían a unos 15 minutos a pie y solía ir a su casa todos los días hasta a veces las 3 o 4 de la mañana o a veces me quedaba a dormir. Tenía un novio a larga distancia en ese momento, así que a veces me quedaba despierto hasta tarde en Skype con él. A veces una cosa llevaba a la otra si sabes a lo que me refiero. Llega Halloween y estoy fuera con mis amigos. Decido regresar a mi casa y hacer un poco de Skype para mi novio. Nos metemos en ello. Estamos pasando un buen rato, cortinas cerradas, luces apagadas por seguridad. Una vez, una persona borracha trató de entrar, a veces tratando de forzar la puerta. Otra vez me quedé dormida temprano y dejé las cortinas abiertas. Fue muy espeluznante. Me desperté y miré hacia arriba para ver a un hombre en mi ventana mirando tan cerca que su nariz casi tocaba el vidrio. Me asusté y pasé la noche en la sala de estar. Así que las luces estaban apagadas, cortinas cerradas. Noté una especie de parpadeo en mi visión periférica y miré alrededor. Bueno, en el fondo, las cortinas estaban un poco abiertas cerca de la parte superior. A través de la grieta, parecía haber un rastro de vapor elevándose. Me cubrí y me levanté para investigar. Tuve que ponerme de pie en mi colchón de puntillas para ver a través. No soy muy intimidante ya que mido alrededor de un metro sesenta y algo. La fuente del vapor era la boca del hombre, encorvado y jadeando. Expuesto de la cintura para abajo, frotándose violentamente. Había logrado angulándose para aprovechar una pequeña abertura de apenas cinco centímetros, donde la cortina no se encontraba del todo con la pared. Traté de reorganizar rápidamente las cortinas. Agarré mi laptop y corría a esconderme en la sala de estar. Unos días después, hay un sobre rosa esperándome cuando entro. Al levantarlo, caen unas monedas muy pequeñas. Escrito en el borde del sobre en letras mayúsculas y angulosas estaba, no te haré daño XXX. Una horrible sensación de frío se extendió por mi cuerpo. El pavor se superponía con el shock. Nunca había sentido algo así. Esa sensación de cuando tu estómago se cae, solo que se queda caído. Volteé la tarjeta para leer el lado de la dirección. Allí, en la misma letra decía, a la chica del cuarto de adelante. Al abrirlo, veo que es una especie de tarjeta de condolencias tradicional, color crema con una delicada acuarela de un ramo en la parte frontal, pensando en ti, en una curva dorada al lado. El interior estaba completamente cubierto por un mensaje en letras mayúsculas, algunas letras al revés y palabras mal escritas. Le di la tarjeta a la policía, así que no puedo recitar todo el pasaje de memoria, pero la esencia era, soy un hombre mayor que ha vivido en la calle por mucho tiempo. No estaba seguro si se refería a mi calle o a las calles en general, más sobre eso después. Me hiciste la persona más feliz de mi vida en Halloween y lamento haberte asustado. Eres muy hermosa. Me encanta verte ya sea cuando estás trabajando en tu computadora o tocándome. Por favor, deja tus cortinas un poco más abiertas para mí. Cada vez que hagas esto, te dejaré un par de libras por el buzón. Firmado, Kevin XXXXXXXX. Llamé a mis amigos y luego llamé a la policía para que vinieran. Básicamente no podían hacer mucho. Tomaron la tarjeta como evidencia. Me dieron un número de caso y dijeron que harían que el patrullero pasara por mi casa en el futuro cercano. Me quedé en casa de mis amigos por una semana y después de eso, uno de ellos se quedó en mi casa. Eso no fue lo último de Kevin. A veces había golpes en mi ventana, pero mantuve mis cortinas 100% cerradas. Tres o cuatro meses sin incidentes después cayó nieve. Salía de mi casa ahora con el hábito de revisar mis cortinas cada vez que salía o volvía. Vi un conjunto de huellas trazando toda la ventana delantera de un lado a otro. De un lado a otro, como si alguien hubiera estado paseando, buscando la más mínima abertura para espiar. Después de mudarme, una amiga tenía un trabajo donde podía revisar el registro electoral local. Encontramos que un Kevin Mordu vivía en mi antigua calle, pero eso fue tan lejos como nuestra investigación llegó. Porque era una zona estudiantil, pasaba por esa casa de camino a casa durante los próximos dos años. Un tiempo después de que me mudé, vi que las ventanas habían sido completamente cubiertas con periódico pegado desde adentro. Parecía que alguien más estaba teniendo problemas con Kevin todavía rondando por ahí. Hace unos dos años me mudé a un nuevo apartamento. Las paredes eran muy delgadas y, debido a las leyes de seguridad contra incendios en mi ciudad, mi dormitorio tenía una ventana que daba a la sala de estar y ninguna con acceso al exterior. La ventana será importante más adelante. Era un apartamento de tres dormitorios, uno para mí, uno para el inquilino principal y uno de repuesto que en ese momento estaba alquilado por un chico bastante amable. Bueno, este chico amable tuvo problemas con su visa de trabajo y tuvo que regresar a Canadá de último momento, dejándonos unas dos semanas para encontrar otro compañero de cuarto. Nuestra opción más rápida y fácil fue Craigslist. Debido a mi horario de trabajo, no tuve participación en el proceso de selección, pero estaba contenta cuando el nuevo compañero de cuarto se mudó un poco después. Parecía un poco raro, pero amigable. Era muy alto, un tipo grande, pero bastante callado y no alguien con quien quisiera salir, pero estaba bien tenerlo cerca y ser cordial. Unas dos semanas después de su mudanza, el inquilino principal se fue a Hawái, dejándonos a él y a mí solos en la casa durante el mes de su estancia. Los primeros días las cosas eran normales. De repente, alrededor de cuatro días después del viaje, me despierto alrededor de las 8 am, con un golpe frenético en mi puerta. El compañero de cuarto, a quien llamaremos Juan, Juan, está allí cuando abro, luciendo desaliñado. Me mira directamente a los ojos y dice, ¿quieres decirme qué pasó anoche? A lo que me sorprendí y confundí porque había llegado a casa del trabajo alrededor de las 9 pm, y me había duchado y acostado inmediatamente. Le expliqué esto y me dice que me escuchó gritar y discutir con alguien en mi habitación, que me vio en el callejón lateral por la ventana discutiendo con nuestro casero, a quien nunca había visto hasta ese momento, que escuchó entrar y salir de nuestra casa. Le digo que de ninguna manera, que nada de eso sucedió. Después de mirarme un poco más, se va y no lo menciona de nuevo. A la mañana siguiente me despierto con lo mismo. Esta vez, dice que me vio discutiendo con mi novio. Yo estaba soltera en ese momento, que me vio hablando con nuestro otro compañero de cuarto, que estaba en Hawái, y que me pidió el número de placa del oficial con el que había hablado, ya que aparentemente me vio hablando con un montón de policías también. Esta vez, me enojo, y más o menos le digo que deje de hacer esto porque no estoy haciendo nada, y no sé de qué está hablando. Él pone una expresión rara y dice, creo que tuve una convulsión mientras dormía. La próxima vez que suceda, llama a una ambulancia. Y se va por un momento solo para volver a golpear la puerta una hora más tarde y cuando abro, Juan repite exactamente la misma historia palabra por palabra. Esto sucede una vez más, antes de que le diga que me deje en paz y me vaya al trabajo. Voy a trabajar como de costumbre y soy reacia a regresar esa noche, pero estoy demasiado cansada para cambiar a otro lugar. Gran error. Alrededor de la una AM. Me despierto con portazos. Juan está paseando de un lado a otro entre su dormitorio, la sala de estar y la puerta principal. Entrando y saliendo de cada habitación. Encendiendo y apagando las luces. Murmurando enojado y dando portazos. Puedo ver su figura paseando de un lado a otro a través de la ventana esmerilada en mi habitación que da a la sala de estar. Como mi habitación está oscura, él no puede ver adentro. De repente grita, no puedo vivir así. ¿Por qué me haces esto? Pienso que está al teléfono y no respondo. Unos momentos después, grita mi nombre repetidamente y me doy cuenta de que me está llamando a mí. Sabía que tenía que salir de allí, así que muy silenciosamente me levanté de la cama y comencé a vestirme y a empacar una bolsa de ropa para el trabajo en la mañana. Casi termino cuando grita. Te escucho y se dirige hacia mi habitación, golpeando la pared al lado de mi puerta pero sin tocar la puerta en sí. Miro hacia mi ventana y veo su sombra inclinada hacia adelante, presionando su oreja contra el vidrio. Estaba aterrorizada y me quedé completamente quieta sin moverme. Eventualmente grita mi nombre de nuevo y se aleja de la ventana y lo escucho empezar a pasear entre las habitaciones nuevamente. Ahora mis zapatos se mantienen en un estante fuera de mi puerta y no dentro de mi habitación, así que sé que cuando salga necesitaré un momento para ponérmelos. Decido esperar hasta que su paseo lo lleve fuera de la puerta principal nuevamente, momento en el cual planeo agarrar mis zapatos, ponérmelos y correr. Mientras estoy formulando este plan, el paseo se detiene. Él grita. ¿Quieres pelear por esto? Sal ahora mismo y pelearemos lo juro por Dios. Soy una chica muy pequeña de un metro cincuenta y cinco de altura y este tipo es fácilmente tres veces mi tamaño, así que definitivamente no estoy buscando pelear, gracias. Después de unos minutos apaga todas las luces y escucho la puerta de su habitación abrirse y cerrarse, seguida de silencio. Espero un momento para asegurarme de que no escucho ningún movimiento y luego decido aprovechar mi oportunidad. Tomo un respiro y abro mi puerta rápidamente. Salgo y agarro mis zapatos antes de mirar hacia arriba un segundo después y verlo parado sin camisa, solo con un par de boxers y calcetines en el oscuro pasillo, con los brazos ligeramente hacia afuera en una posición incómoda. Dice en una voz baja y tranquila. Señora, necesitamos hablar. Esto es un rotundo no para mí, así que agarro mis zapatos y corro hacia la puerta con ellos en la mano. Corro alrededor de media cuadra descalza antes de detenerme para ponérmelos. Cuando miro hacia atrás, él está parado en la luz del porche de nuestra puerta principal mirándome correr, pero sin moverse. Por suerte tengo un amigo que vivía a dos cuadras de distancia y tenía sus llaves de repuesto, así que me dejé entrar y me quedé allí esa noche. Y allí me quedé la semana siguiente mientras arreglábamos las cosas con el inquilino principal, y Juan acordó mudarse dentro de la semana. Él dice que no recuerda nada de lo que sucedió y no estaba seguro de si era real o no, pero si yo decía que eso fue lo que pasó, entonces debía ser real. El día que Juan se fue, me envió una foto de las llaves de la casa en la mesa y dijo, me fui y nada más. Llevé a un amigo conmigo para revisar y asegurarme de que realmente se había ido. Cuando llegamos descubrimos que no sólo había dejado una tonelada de comida y muebles, sino que había arrancado todas las alarmas contra incendios del techo. Había desatornillado y removido el cerrojo de la puerta principal y los dejó alineados ordenadamente en la mesa del frente. Entonces nos dimos cuenta de que mi puerta principal sólo se podía cerrar con llave usando una llave desde el exterior, y estaba cerrada cuando llegamos, lo que significa que Juan aún tenía una llave. Llamamos a un cerrajero de inmediato, incluso después de cambiar las cerraduras. Todavía estaba aterrorizada de quedarme allí sola después, y nunca me fui a dormir sin barricadar las puertas con sillas y otros muebles. Hasta el día de hoy, todavía temo por su seguridad. Obviamente estaba psicológicamente inestable, pero también me pregunto qué podría haber pasado si no hubiera tenido la suerte que tuve. Voy a comenzar esta historia diciendo que actualmente soy una chica de 19 años, y cuando ocurrió la historia, tenía 14. En el verano de 2016, mi abuela, mis dos hermanas menores y yo, manejamos durante 19 horas hasta San Antonio, Texas. Mi tía abuela vive allí y mi tío abuelo recientemente fallecido también vivía allí. Todos íbamos a visitar al hermano mayor de mi abuela, ya que nunca había pasado mucho tiempo con nosotros antes. Pasamos todo el viaje yendo de un lado a otro de la casa de retiro militar donde vivía mi tío abuelo. Fuimos a una pequeña tienda de segunda mano que era parte de la comunidad, y compré un abrecartas muy antiguo, que fingí era una daga para asustar a mis amigos. El viaje fue bien, estuvimos allí por una semana. Nos despedimos de nuestros parientes lejanos, y mi abuela nos dijo a mis hermanas y a mí que quería visitar el Museo del Holocausto antes de dejar Texas y comenzar nuestro largo viaje de regreso. El museo tenía y todavía tiene una foto de su padre. Él fue uno de los primeros médicos americanos en llegar a Dachau, que era un campo de concentración, y la foto fue tomada frente a una gran pila de personas inocentes, cuyas vidas fueron robadas en Dachau, mientras mi bisabuelo estaba detrás de ellos, con una expresión de tristeza. Mis hermanas y yo aceptamos ir al museo. Queríamos que nuestra dulce abuela viera una foto de su padre. Ella estaba muy emocionada de mostrarnos la foto. Finalmente llegamos al Museo del Holocausto y era devastadoramente hermoso. El ambiente general del museo era sombrío y las paredes estaban llenas de fotos de los campos de concentración y varias otras cosas que estuvieron presentes durante el Holocausto. Cuando comenzamos nuestra visita por el museo, me di cuenta de que tenía que usar el baño. Maldigo mi pequeña vejiga de 14 años, pero decidí aguantar hasta que termináramos la visita. Poco sabía yo que la visita duraría aproximadamente una hora. Sufrí durante la mayor parte del recorrido, y me distraje escuchando a las personas que trabajaban en el museo y escuchando a mi abuela contar historias de su padre. Había pocas personas esparcidas por el museo mientras caminábamos. Las luces estaban algo tenues, como la mayoría de las luces de los museos. Noté que estaba muy tranquilo. La mayoría de las personas eran muy empáticas, al igual que yo durante el recorrido. Cerca del final del recorrido, mi abuela finalmente encontró las fotos que quería mostrarnos. Señaló la foto emocionada y le dijo a uno de los empleados, «Ese es mi papá». Luego le contó al empleado sobre su padre y lo que hizo en Dachau. En ese momento me di cuenta de que realmente necesitaba usar el baño. Mis hermanas me miraban con curiosidad mientras buscaba desesperadamente el baño. Mi hermana del medio, a quien llamaré Jay, señaló un baño no muy lejos de donde estábamos. Les dije a mis hermanas que volvería pronto y prácticamente corría hacia el baño. Abrí la puerta esperando que estuviera vacío, pero para mi desgracia, estaba lleno de mujeres que hablaban sobre cosas que no eran importantes para mí a los 14 años y mujeres que realmente estaban usando el baño. No sé si es algo malo conmigo psicológicamente, pero no puedo usar un baño cuando hay otras personas presentes. Siempre ha sido un problema, y todavía lo es. Puedes imaginar lo difícil que puede ser en ciertas situaciones. Me resigné a esperar a que la multitud de mujeres saliera del baño, y con suerte, se fueron en unos cinco minutos. Había unos seis cubículos en este baño. El cubículo para discapacitados estaba en el extremo izquierdo. Corrí hacia el cubículo justo al lado y prácticamente me lancé hacia el inodoro. Mientras estaba allí, comencé a tener una sensación muy inquietante. Contuve la respiración. El baño estaba completamente silencioso, y sabía que debía estarlo porque todas habían salido. Pero algo me revolvía el estómago. El silencio era ensordecedor. Se sentía denso, como si alguien pudiera cortarlo con un cuchillo. Algo no estaba bien, y necesitaba salir del cubículo. Ni siquiera usé el inodoro, solo salí del cubículo y revisé el baño. Todo parecía estar bien. No veía a nadie. Todas las puertas de los cubículos estaban cerradas, y sin embargo, todavía me sentía asustada. Fui a lavarme las manos como siempre lo hacía, incluso si no lo necesitaba realmente. Cuando algo dentro de mí me dijo que mirara el cubículo para discapacitados. No sé qué me persuadió a mirar, pero lo hice. Las alarmas sonaban en mi cabeza. Me incliné lentamente hacia atrás para ver mejor el cubículo y mi corazón se hundió. Sé que la gente afirma que su corazón se hunde o se congela de miedo, y todo lo que dicen es cierto. Mi corazón saltó a mi garganta y de repente me sentí enferma. Lo que vi fue una pierna en el suelo. Una pierna de niño. Estaba unida a alguien, pero tenía demasiado miedo de investigar más. Corrí fuera del baño hacia mis hermanas menores. No sé por qué hice esto. Era una tonta de 14 años, pero necesitaba que mi hermana confirmara lo que había visto. Ellas eran escépticas cuando les conté lo que había en el baño. Arrastré a mi hermana menor de regreso al baño, rogándoles que guardaran silencio y señalé el cubículo para discapacitados. Mi hermana menor, Ann, me miró alarmada. Luego Jay hizo lo mismo. Había cabello largo junto a la pierna ahora, casi como si estuvieran agachados para mirarnos debajo del cubículo. Pero al mismo tiempo estaban completamente inmóviles, de manera antinatural. Agarré las manos de mis dos hermanas y las saqué del baño urgentemente. Corrimos hacia mi abuela y las tres comenzamos a hablar al mismo tiempo. El empleado que estaba con mi abuela nos miró con preocupación. Eventualmente, le expliqué la situación a la amable mujer que trabajaba allí y se veía muy incómoda. Observé cómo agarró a un guardia de seguridad grande y corpulento. Nos miró a ella y a nosotros y dijo que iría a echar un vistazo. Esperamos con mi abuela y la trabajadora a que el guardia de seguridad regresara. Salió del baño de mujeres bastante rápido y se apresuró a hablar con la trabajadora. Un hombre estaba hablando por teléfono allí. El guardia de seguridad habló en voz baja. Mi corazón pareció hundirse un poco más. Yo vi una pierna de niño allí. No había un hombre allí también, ¿verdad? Pensé. La mujer miró a mis hermanas y a mí antes de escuchar al guardia de seguridad nuevamente. El guardia de seguridad confirmó que había dos personas en el cubículo para discapacitados y para ese momento mi abuela ya estaba lo suficientemente asustada como para decir que era hora de irnos. El guardia de seguridad estuvo de acuerdo rápidamente. Lamento decir que no nos quedamos para averiguar qué estaba haciendo ese hombre en el baño de mujeres y en el cubículo para discapacitados con el niño en el suelo. No pude averiguar por qué estaban tan silenciosos que no podía oírlos respirar en el cubículo junto a mí o por qué estaba hablando por teléfono después de que salí corriendo. Sin embargo, diré que esta experiencia me dejó con un miedo aún mayor a los baños públicos y como tengo una imaginación muy activa. No dormí esa noche. Las imágenes de esa pierna y los pensamientos de alguien tratando de espiarme, ya sea por encima o por debajo del cubículo, me atormentaron toda la noche. Yo fui quien estalló y esta es mi historia. Soy pacifista. Les doy agua con miel a las abejas cuando están muriendo y amo a todos los seres vivos. El pensamiento de que algo o alguien esté sufriendo me duele en el alma. Tenía catorce años. Crecí en un hogar violento y mis hermanos de siete y cinco años y yo, de doce años, fuimos abandonados por nuestros padres. Podría tomar el camino fácil y culparlos, pero no. Esto fue culpa mía. Recuerdo el día como en una neblina. El día que estallé. No me sentía bien. A menudo tengo días en los que me duele todo y tengo dolores en el pecho y el corazón. Así que el día en cuestión me sentía mal. Mis hermanos me habían estado volviendo loca durante días. Era un receso escolar. Le pedí a mi hermano si podía lavar los pocos platos en la cocina. Él aceptó. Después de descansar un par de horas, fui a la cocina a cocinarles la cena. Sin embargo, los platos no estaban lavados. Llamé a mi hermano desde afuera y le pregunté por qué. Se rió de mí. Después de unos minutos de tratar de explicarle cómo todos necesitábamos ayudarnos y que no pedía mucho. Es aquí donde las cosas se vuelven borrosas. Simplemente se rió de mí. Traté de razonar con él y continuó riéndose. Luego me empujó y se fue a su habitación todavía riendo. Fue como si se activara un interruptor y grité. No te rías de mí. Se rió más fuerte y escuché la puerta de su habitación cerrarse de golpe. Me dirigí furiosa a su habitación. Cada vez que se reía de mí, rompía algo. Lo rompí todo y le arrojé la televisión a la cabeza. Y él simplemente seguía riéndose de mí. En ese momento me lancé sobre él y envolví mis manos alrededor de su cuello. Vamos, sigue riéndote. Escupí entre dientes apretados. Lo vi ponerse rojo brillante y jadear, arañándome, pero no podía detenerme. Era como si no tuviera control. En ese momento, mi hermana había corrido en busca de ayuda. Desafortunadamente, todos estaban en el trabajo. Así que la única ayuda que pudo encontrar fue el niño de 12 años del vecino. Para cuando llegaron a nosotros, mi hermano se había puesto azul. Sus ojos se habían puesto en blanco y se desmayó. Mi hermana me gritó que me apartara. Lo has matado. Me volví hacia ella y comencé a correr hacia ella. El miedo en sus ojos mientras corría era como verme a mí misma, pero sin tener control. La perseguí y corrió por nuestro jardín trasero y luego hacia un pequeño bosque. La perseguí y en el camino vi un pequeño hacha de madera y lo recogí. El niño del vecino corrió a tratar de encontrar a un adulto. Vi su chaqueta o lo que sea que llevaba puesta escondida detrás de un árbol. Balanceé el hacha tan fuerte como pude. Ella se agachó y fallé. Mientras trataba de sacar el hacha del árbol, vi a mi aterrorizada hermanita acurrucada en una bola sollozando. Escuché al niño del vecino corriendo en su ayuda. No había podido encontrar a un adulto, así que había regresado para tratar de salvarla. Aturdida, caminé a casa. Subí lentamente las escaleras a la habitación de mi hermano. Él había vuelto en sí y me miró a los ojos antes de decir con voz áspera, lo siento. Vacía, caminé a mi habitación y me derrumbé. Cuando mi hermana llegó a casa, preparó un baño y llevó a mi yo zombificada al baño y dijo, aquí esto te hará sentir mejor. Cuando salí del baño, mi hermano había lavado los platos. Todos estaban a mi lado y, aunque no recuerdan mucho de eso ahora, nunca olvidaré el día que estallé y casi maté a mis hermanos. No tengo idea de cómo llegamos a casa hasta el día de hoy. Desafía la lógica. Les he preguntado a las personas que estaban conmigo y ni siquiera le han dado una segunda pensada. Algo extraño. No los consideraría del tipo de personas que ignoran detalles cruciales, pero entonces tampoco lo soy yo. Nunca pensé en mencionarlo, ni al día siguiente, ni durante el resto de nuestro viaje, ni en los años que siguieron, hasta una noche en una cena casual que tuvimos juntos unos siete años después. Estaban tan desconcertados como yo. Ambos se quedaron en silencio por un momento, con los ojos muy abiertos y profundamente pensativos. ¿Cómo llegamos a casa? Les pregunté de nuevo. Pude sentir una ligera sonrisa tirando suavemente de una esquina de mi boca mientras lo decía. Ya sabía la respuesta. Lo he estado reflexionando durante meses. No lo sé, dijeron ambos al unísono. Nos quedamos en silencio sin saber cómo continuar la conversación. Supongo que debería empezar desde el principio. Enumerar a los personajes y demás. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué estábamos allí? Establecer el escenario, supongo. La pareja con la que estaba cenando son Brandon y Estefanía. Amigos de toda la vida. Son buenas personas. Brandon y yo compartíamos un interés mutuo en los autos de Drift Road M a principios de mis 20 años, y conocí a su pareja Estefanía poco después de que él y yo nos conocimos en 2005. Mi novia Lucila y yo habíamos sido invitados a ir a Inglaterra a visitar a mi pedrastro y les ofrecía a Brandon y Estefanía a unirse a nosotros. Aceptaron con entusiasmo y ahorraron el dinero para acompañarnos. Siempre he tenido una fascinación por las propiedades o casas viejas y espeluznantes o abandonadas, y estaba extremadamente emocionado por explorar Inglaterra y ver lo que el país tenía para ofrecer. Estefanía compartía mi interés en esos lugares y expresó su interés en acompañarme si encontraba algo. Brandon y Lucila no estaban tan interesados en la idea, pero parecían felices de acompañarnos si algo se materializaba. Unos días después de nuestro viaje, descubrí que había un antiguo hospital que había sido abandonado desde los años 80, pero que pronto sería reutilizado como una clínica de salud mental. El hospital en cuestión estaba a unas dos o tres horas de viaje hacia el campo rural inglés. Alquilamos el coche y pasé la mayor parte de una hora explicándole a Lucila que si iba a echarse atrás, era mejor que se quedara. Ella insistió en que tenía el coraje suficiente para unirse a nosotros, y quizás estúpidamente le creí. El alquiler no era barato, ya que todos éramos menores de 25 años, lo que significaba que la prima se mantenía en el costo del alquiler. De todas formas, dividimos los costos del alquiler entre los cuatro y pedimos a la pareja de mi padrastro que nos llevara a recoger el coche del centro de alquiler. Recogimos el coche, un Fiat 500 manual en pésimas condiciones, ya que era la opción más barata, aunque aún así cara. Los asientos traseros no tenían absolutamente nada de acolchado para Estefanía y Lucila, que tuvieron que sentarse en la parte trasera, ya que yo era el conductor y Brandon era mucho más alto que todos nosotros. Nos pusimos en marcha usando un mapa de carreteras anticuado que mi padrastro nos había prestado. La opción de navegador estaba fuera de nuestro presupuesto, y déjenme decirles que nunca volveré a quejarme de la señalización vial en NSV después de tratar de navegar por el campo inglés. El mapa de carreteras fue de mínima ayuda, ya que era tan antiguo que tres de los desvíos que claramente se mostraban en sus páginas amarillas y desgastadas ya no existían. Dos veces Brandon me informó de una intersección en T que nunca llegó, y aún así, de alguna manera, parecíamos entrar sin problemas en la ruta que habíamos planeado. Paramos en KFC, lo cual fue un gran choque cultural para todos nosotros. Sin puré de papas con salsa, frijoles horneados en su lugar. Gracias a Dios que nuestros ancestros cometieron crímenes que los enviaron a Australia en su día. Lucila y Estefanía murmuraban sobre la falta de acolchado en el asiento trasero, que Brandon y yo descartamos como quejas innecesarias. Terminamos de almorzar y volvimos a ponernos en marcha. Los días son cortos en Inglaterra, la luz del sol desaparece mucho más rápido que en casa. No me molestaba particularmente, solo pensaba que simplemente añadiría a la atmósfera oscura cuando finalmente llegáramos. Llegamos a las cercanías del hospital después de unas dos horas de manejo, y dijimos al diablo con el mapa, ya que era más problema de lo que valía. Vimos algunos postes indicadores viejos en postes doblados que indicaban que íbamos en la dirección correcta, y decidimos seguirlos. Nos llevó a través de un laberinto de caminos secundarios y caminos de tierra, haciendo giros en U y muchas palabrotas, hasta que nos encontramos con las ruinas de una casa tipo castillo, que obviamente había sido destruida por un incendio hace algunos años. Decidí parar allí para estirar las piernas y tomar algunas fotos. Las ruinas de este lugar eran asombrosas. Logré obtener algunas buenas fotos, aunque solo estaba comenzando como fotógrafo y, por lo tanto, son granuladas en el mejor de los casos. Estuvimos allí unos 45 minutos antes de decidir darle otra oportunidad al hospital. Nos subimos al coche y leímos el mapa con los nervios de punta. Brandon y yo decidimos una ruta probable antes de arrancar el coche y partir. Esta vez, logramos encontrar el hospital. Brandon había elegido bien la ruta y llegué a una caseta de peaje que estaba ubicada en la carretera justo fuera de los terrenos del hospital. Pude ver el edificio a lo lejos y el equipo de construcción seccionado cerca para comenzar la demolición o renovaciones. El guardia de seguridad en la caseta de peaje no parecía muy contento de vernos y fue muy despectivo. Imagino que rechaza a la gente todo el tiempo por la misma razón por la que estábamos tratando de entrar. Estaba decidido a no rendirme. Después de hacer un giro de tres puntos para salir de la pequeña sección de la carretera, rodeé la esquina para circunnavegar el área de patrulla y entramos a una finca en la entrada trasera del hospital. Aparqué el coche y pude ver que el hospital estaba justo más allá de un campo abierto cercano. El cielo estaba completamente negro para entonces. La única iluminación provenía de farolas tenuemente iluminadas que parpadeaban cada pocos segundos. Cuando abrí la puerta, noté que el aire estaba increíblemente frío y la calle estaba extrañamente silenciosa. Estefanía y yo prácticamente saltamos del coche con anticipación de llegar al hospital, mientras que Brandon y Lucila abrieron sus respectivas puertas de mala gana para salir. Todos nos abrochamos las chaquetas y nos pusimos las bufandas mientras caminábamos por el campo. El suelo estaba tan húmedo y fangoso que tuvimos que usar las linternas de nuestros teléfonos para evitar hundir los pies en charcos profundos. Claramente, este campo había sido usado recientemente para mover el equipo de construcción al área y, como resultado, gran parte del terreno estaba destrozado con profundas huellas de las máquinas. Estefanía y yo tomamos la delantera mientras Brandon y Lucila se quedaban atrás. No pensé mucho en eso. Sabía que no les gustaba este tipo de cosas. Caminamos unos dos minutos antes de escuchar a Brandon llamarnos. Estefanía y yo nos detuvimos y nos dimos la vuelta. ¿Qué? Dije mientras me quedaba quieto empezando a soplar una ligera brisa ahora. Lucila no quiere ir, dijo Brandon en un tono apologético. Miré a Lucila. Su cabeza estaba inclinada hacia el suelo y sus brazos estaban cruzados fuertemente sobre su pecho. Todos nos quedamos quietos por un momento y suspiré ruidosamente. Está bien, volvamos al coche. Estefanía y yo no estábamos contentos, pero sabíamos que dejar a Lucila en el coche no era una opción y queríamos que todos vinieran con nosotros. Estefanía soltó una maldición audible mientras comenzábamos el doloroso viaje de regreso al pequeño Fiat. Cuando regresamos al coche, todos nos subimos en silencio y nos tomamos un momento para acomodar nuestra ropa para el viaje. Y aquí es donde la historia se pone un poco extraña. No se dijo mucho entre nosotros. Arranqué el coche y comencé a conducir. No discutimos una ruta de regreso y no tenía idea de dónde estábamos. Simplemente empecé a conducir. Encontré un camino de tierra y lo tomé. Nadie en el coche dijo una palabra sobre esto. Noté un cartel mal clavado en un árbol retorcido que decía, Londres 65 kilómetros, que obviamente alguien había pintado y hecho en casa. Continué conduciendo. No recuerdo nada sobre ese camino. No recuerdo nada hasta que estuve en una gran intersección de regreso en Londres. Miré alrededor del coche. Todos teníamos expresiones estoicas y parecíamos bastante apáticos. Luego otro salto, como una cinta VHS dañada. Estaba, estábamos en un restaurante chino, cerca de donde vivía mi padrastro. Todos estábamos sentados alrededor de una mesa cuadrada con un mantel azul barato. De repente, los cuatro tenedores se deslizaron de la mesa y cayeron al suelo. Estefanía y yo estábamos uno frente al otro cuando esto sucedió y nos miramos con expresiones perplejas antes de agacharnos para recoger nuestros tenedores juntos. Estefanía me miró de nuevo y dijo, eso fue raro. Sonaba lejana y distante, como si estuviera hablando bajo el agua. ¿Qué? Pregunté esforzándome por escucharla, justo cuando su volumen y cadencia volvieron a la normalidad. Eso fue raro, dijo claro como el día. Los ruidos bulliciosos de un restaurante concurrido ahora regresaron para llenar el vacío de ruido ambiental que ni siquiera había notado que faltaba hasta ese momento. Otro salto, metiéndome en la cama y sintiéndome extremadamente pesado y sedado. Todos despertamos al día siguiente y parecíamos perfectamente normales. Desayunamos juntos mientras Brandon y yo hacíamos bromas malas, como siempre. Devolvimos el coche más tarde ese día después de revisar los asientos traseros por el alboroto que las chicas habían hecho, y si, estaban realmente desprovistos de cualquier acolchado. Y nunca volvimos a hablar de la salida, ni una sola vez. Perder horas de tiempo con amigos que pueden verificar que experimentaron exactamente lo mismo. Una negativa subconsciente a pensar en ello, o incluso mencionarlo. ¿Qué pasó realmente esa noche? Para empezar, soy un chico de 17 años de Virginia. Hace aproximadamente un año y medio conseguí un trabajo en el Wendy's local. El trabajo apesta un poco, pero lo mantengo para tener dinero para la gasolina y un poco de dinero de bolsillo. Me llevo bien con mis compañeros de trabajo y, de hecho, hice dos mejores amigos increíbles allí. Primero, déjame darte el plano del área de la cocina. Hay dos formas de entrar a la cocina, una a la izquierda y otra a la derecha. Si vas por la puerta de la izquierda, entrarás en la sala del personal, donde la gente deja sus bebidas y chaquetas para tomarlas fácilmente cuando se van. Al pasar por la puerta de la sala del personal, entrarás en la cocina. A tu derecha verás la estación de frituras, la parrilla y la estación de sándwiches del frente, que también lleva a la caja registradora del frente. Si miras a la izquierda, verás la estación de sándwiches lateral y el drive-thru. Al caminar hacia la parte trasera de la tienda, verás la sala de almacenamiento de alimentos, el fregadero y la oficina en la parte trasera. Hace aproximadamente un año, estaba trabajando cerca de la estación de frituras solo. Todos estaban en la oficina trasera o afuera. No teníamos muchos pedidos, así que solo estaba jugando en mi teléfono cuando de repente, escuché muy claramente mi nombre y apellido en mi oído derecho. Nota que cuando estás en la cocina, hay muchos pitidos y ruidos provenientes de las diferentes máquinas. Por supuesto, mi primer instinto fue mirar alrededor y no vi a nadie. Se me erizaron los pelos de los brazos. Miré alrededor para ver si había alguien en la tienda. Miré hacia la parte trasera y no vi a nadie. En ese momento estaba aterrorizado ya que mi corazón empezó a latir descontroladamente. Pasaron unos minutos y todo el personal volvió a la cocina. Le conté a mi mejor amigo lo que pasó y él lo atribuyó al viento o algo así. Todavía no sabía del todo qué era eso hasta que uno de mis compañeros de trabajo confirmó mi sospecha. Dijo que ella había tenido la misma situación, que no había nadie alrededor y algo le dijo su nombre y apellido en su oído derecho. Un día después estábamos trabajando en el mismo turno y hablando sobre los incidentes en la parte delantera de la tienda. Y de repente, una pila de vasos que estaba en el mostrador cayó al suelo. Nos pareció extraño, pero una vez más no le dimos mucha importancia. Avanzando hasta hace solo un par de días, estaba trabajando en el turno de noche. Estaba en la parte trasera lavando los platos, escuchando Led Zeppelin. Estaba de muy buen humor sabiendo que no tenía que lidiar con los clientes en el drive-thru. Dejé de lavar los platos por un segundo solo para revisar mi teléfono en la oficina. Estaba de espaldas a la puerta cuando sentí esta sensación inquietante de darme la vuelta, como si alguien me estuviera mirando. Me di vuelta rápidamente para no encontrar a nadie. Fui al almacén para ver si alguien había pasado por allí, pero no. Todos estaban en la parte delantera en el área de la cocina. Así que volví a la oficina, esta vez mirando hacia el fregadero y el pasillo que lleva al almacén y a la cocina. Mientras estaba en mi teléfono, sentí esta presencia a la derecha de mi hombro, como si la cabeza de alguien estuviera sobre mi hombro. Sentí como si alguien realmente estuviera allí mirando hacia adelante. Me giré lentamente para no ver nada. Este incidente realmente me sacudió hasta el punto de que, cuando conducía a casa esa noche, sentí como si alguien estuviera en el asiento trasero mirándome. Me detuve en la carretera. Encendí la luz para no ver nada. No tengo idea de si debería tener miedo de si esta cosa sigue conmigo, o simplemente seguir adelante. De cualquier manera, realmente creo que algo o alguien está acechando cerca del restaurante, ya sea un demonio o simplemente un espíritu perdido. Díganme qué piensan ustedes. Gracias. La primera historia tiene lugar en la ciudad natal de mi papá, en el estado mexicano de Chihuahua, en el año 2000. Vivir en México era muy diferente de vivir en los Estados Unidos, por decir lo menos. Nuestra familia se mudaba de casa en casa debido a que mis padres eran de diferentes pueblos y sus respectivos suegros no se llevaban bien. La tía de mi padre permitió que mi familia se mudara a la casa vacía adjunta a la suya durante el tiempo que quisieran. La pequeña casa era muy típica de una casa rural mexicana y estaba hecha de ladrillos de adobe con una puerta de hierro y dos ventanas junto a la puerta. El interior de la casa estaba compuesto por una gran sala familiar que era una mezcla entre una sala de estar y un dormitorio, un baño y una cocina que daba al jardín. Debido al pequeño tamaño de la casa, mis padres y yo dormíamos en la sala familiar. Mis padres tenían su cama queen junto a la puerta principal y mi litera estaba junto a la pared más a la derecha de la casa. La noche en que tuve mi encuentro fue una noche como cualquier otra. Mis padres y yo cenamos y vimos televisión en la cama hasta que nos quedamos dormidos. Recuerdo haberme despertado con una sensación de pánico y miedo. Me sentía paralizado y solo podía mover la cabeza. Algo me decía que no mirara la pared a mi derecha, pero me sentía obligado a hacerlo. No pude luchar contra el impulso de mirar por mucho tiempo. Al girar para mirar la pared, vi la cara de una mujer atravesando la pared. La cara era grotesca, por decirlo menos. Tenía el cabello largo y desordenado, piel pálida, ojos blancos y su boca estaba llena de lo que solo podía describir como dientes de tiburón. Quería gritar mientras ella abría la boca y se acercaba a mi cara. Después de lo que pareció una eternidad, la cara desapareció y pude moverme de nuevo. Inmediatamente corrí hacia mis padres que dormían llorando y temblando mientras los despertaba. Mi mamá se despertó y me preguntó qué pasaba en un tono soñoliento. Le conté lo que vi y ella simplemente lo desestimó como una pesadilla y me dejó dormir entre ella y mi papá. Mi mamá me contó años después que me negué a dormir en esa litera hasta que mi papá quitó la cama de arriba y la guardó en otra casa. Hasta el día de hoy, mi mamá cree que simplemente tuve una pesadilla o parálisis del sueño, lo cual siempre niego, especialmente después de que ella reveló que una mujer murió en esa casa. La siguiente historia tiene lugar en los Estados Unidos. Tenía 19 años en ese momento y trabajaba en una tienda Family Dollar cerca de mi casa. No había nada raro o extraño en esta casa, aparte de que estaba en una parte de la ciudad de bajos ingresos. Siete meses después de mi tiempo en la tienda, los otros empleados comenzaron a contarme sobre cosas raras que sucedían en la tienda. Incluso tenían un nombre para el fantasma, Jeff. Era muy escéptico sobre las afirmaciones de mis compañeros de trabajo. Pensaba que solo querían asustar al chico nuevo hasta que un día experimenté la presencia de Jeff de primera mano. Era un sábado. Estaba trabajando de 8 a.m. A 5 p.m. me dieron ganas de ir al baño. Me dirigí al almacén donde teníamos los baños de empleados, ya que los baños regulares eran asquerosos y a menudo no funcionaban. Abrí la puerta y fui a hacer mis necesidades. No habían pasado más de 5 minutos cuando escuché a alguien exhalar y lo que sonó como cajas cayendo fuera del baño. Terminé mis necesidades lo más rápido posible. Revisé el almacén y nada estaba fuera de lugar. Por pánico, corrí inmediatamente de regreso a la caja registradora y continué mi turno como de costumbre. Los últimos 30 minutos de mi turno llegaron y necesitaba ir al baño de nuevo, por lo que no tuve más remedio que usar el baño en el almacén nuevamente. El cuarto tenía una atmósfera muy desagradable y me dio un dolor de cabeza tan pronto como puse un pie allí. Tomé la micción más rápida que jamás había tomado y salí corriendo. El dolor de cabeza desapareció después de 5 minutos de salir de esa habitación. Fui a casa y comencé a sentir que me estaba resfriando esa noche. A la mañana siguiente me desperté con apendicitis. No tengo idea de si esto fue provocado por lo que sea que estuviera allí, pero todavía me niego a mirar siquiera esa habitación cuando voy a comprar allí. La última historia ocurrió hace dos años. Estaba solo en casa, secándome después de una ducha, cuando la perilla de la puerta del baño comenzó a girar. Me giré para ver la perilla girar. Sabía que nadie estaba en casa, así que salí corriendo para ver si alguien había entrado. Revisé cada habitación y me aseguré de que todas las ventanas estuvieran cerradas y la puerta principal estuviera cerrada. No había señales de un allanamiento. Yo era el único en la casa. Actualmente estoy en mis últimos años de adolescencia y desde que era niña he tenido sueños oscuros e increíblemente vívidos, la mayoría de ellos lúcidos. Sin embargo, he tenido algunos sueños o visiones, supongo, que me han inquietado desde que tengo memoria y, desde que tenía unos 4 años, he predicho correctamente todas las muertes familiares que han ocurrido. El primero de estos extraños sucesos ocurrió cuando tenía 4 años. Cuando era niña, mi familia tenía un amigo cercano a quien consideraba un segundo padre para mí. Lo llamaremos Fernando por respeto. Fernando visitaba nuestra casa todos los fines de semana desde que tenía unos 2 años. Juntos íbamos a nadar en barbacoas familiares o siempre que tenía tiempo libre del trabajo. Era un gran hombre. A los 4 años, aunque no lo entendía en ese momento, Fernando falleció después de una larga batalla contra el cáncer de piel. Mi familia estaba devastada y lo extraño hasta el día de hoy. En los meses siguientes, recuerdo haber tenido un sueño en el que Fernando y yo estábamos sentados alrededor de nuestra piscina en el patio trasero, con los pies sumergidos en el extremo profundo, que estaba lleno de docenas de hermosos peces tropicales y corales brillantes. He tenido este sueño varias veces a lo largo de los años, y el detalle principal que siempre me ha llamado la atención es el olor intenso y abrumador que acompaña cada sueño. Durante años nunca pude darle un nombre a ese aroma, pero ahora sé que era coco. A los 9 años más o menos comencé a notar el mismo aroma abrumador de coco, solo que esta vez mientras estaba completamente despierta. No importaba dónde estaba o a qué hora del día. Hasta el día de hoy, puedo estar sentada en mi habitación y el aroma aparece, en el trabajo y lo percibo de nuevo, o incluso cuando estoy con amigos, como si fuera lo único que estuviera respirando. Nadie más ha olido el mismo aroma, no en los 10 años que he tenido estas experiencias. Avancemos hasta los 14 años y estábamos haciendo renovaciones en el patio trasero, lo que requería mover un poco de los muebles exteriores. Cuando llegó el momento de mover la parrilla, mi mamá se detuvo y sacó una botella de una esquina de la parrilla que había estado allí al menos 10 años. La sostuvo y me preguntó si recordaba la icónica loción bronceadora de Fernando. En ese momento recordé la loción favorita del amigo de la familia de mi infancia. La usaba religiosamente. ¿Adivinas qué aroma tenía la loción? Coco, ahora las premoniciones. La primera de muchas inquietantes ocurrencias en sueños ocurrió en 2015, en la que estaba con mi familia, mis padres y abuelos. Todos estos años después, ya no recuerdo los detalles exactos, pero lo que sí recuerdo es que mi abuelo se enfermó, muy enfermo. Me desperté con una sensación de agitación en el estómago, pero por lo general traté de dejarlo de lado, culpando a la ansiedad o la paranoia por los sueños vívidos. Avancemos hasta 2018 y descubro que mi abuelo acaba de ser diagnosticado con cáncer. Estábamos devastados, pero en su mayoría mis padres trataron de mantenerse optimistas. Teníamos la esperanza de que se recuperaría. En 2020 me despierto de un horrible sueño. Había soñado que acababa de asistir al funeral de mi abuelo y en los meses siguientes quedó claro que no se recuperaría. Fue una de las cosas más difíciles por las que mi familia y yo hemos pasado. En junio de 2020 tuve otro sueño, solo que esta vez yo no estaba presente en la habitación, sino que flotaba sobre la escena observando lo que ocurría. Por el bien de mantener esto libre de posibles advertencias de gatillo, mi abuelo estaba en una cama de hospital rodeado por mi abuela y mi madre. Las cosas no se veían bien y extrañamente, en ese momento recuerdo claramente que el número 38 vino a mi mente. Dos días después me dicen que mi abuelo ha ido al hospital y a cuidados paliativos y que no regresará a casa. Con el corazón roto, mi madre y yo vamos a visitarlo. Nos dirigen a la habitación 38. Entré en la habitación exacta. Misma cama, misma disposición de la habitación, mismas ventanas. Falleció dos días después y al menos estoy agradecida de haber podido despedirme porque sabía que tenía que ir y lo que sucedería si no lo hacía. Estas premoniciones no solo se extienden a miembros humanos de la familia, sino también a mascotas. En abril de 2020, tuve un sueño en el que me despedía de una de nuestras queridas gatas y la veía caminar hacia la distancia. Me desperté con la sensación más fuerte de temor, pero por lo general lo dejé de lado una vez, más con la excusa de la paranoia. El 10 de mayo llevamos a nuestra dulce niña al veterinario de emergencia, donde nos informaron que estaba sufriendo una insuficiencia cardíaca inesperada. Tuvimos que despedirnos de ella ese mismo día y solo tenía 11 años. En ese momento le mencioné mis sueños a mi madre, quien a pesar de no creer en lo paranormal o algo similar, encontró los sueños sombríamente fascinantes. Me sentí aliviada de que no me desestimara como sucede en todas las películas de fantasmas. En octubre de 2020, hace un día desde que escribo esto, tuve otra premonición. Estaba allí con nuestro otro gato que acababa de cumplir 12 años. Él era mi gato, mi bebé peludo. Su hermana, nuestra gata que acabábamos de perder meses antes, se sienta tranquilamente frente a nosotros. Veo como mi gato se une a su hermana y juntos caminan hacia la distancia. Me despierto por la mañana y escucho a mi madre frenética en el comedor. Salgo de mi habitación para descubrir que mi niño no está bien. No está bien en absoluto. Apenas 50 minutos después nos dicen que, al igual que su hermana, está sufriendo una insuficiencia cardíaca inesperada debido a un defecto cardíaco genético. Nos despedimos de él. Falleció ayer, dos horas después de que tuve un sueño en el que se unía a su hermana. Ahora están juntos y espero que se hagan buena compañía. Me siento mal solo al poner esto en palabras. Sin embargo, no siento que haya terminado aún. Hace aproximadamente dos semanas tuve otro sueño en el que mi padre biológico se enfermó. Muy enfermo. El sueño mostraba las expectativas de vida exactas de los miembros de mi familia y el tiempo que nos queda a cada uno. Ahora estoy en conflicto. Debo decírselo a mi madre para advertirle en caso de que esto también ocurra. Y si esta vez estoy equivocada y le causo una preocupación innecesaria justo meses después del fallecimiento de su padre. Realmente no sé qué hacer. Tómalo como quieras. Tal vez esto sea solo una larga lista de coincidencias o sentidos agudos. Todo lo que sé es que a veces tengo miedo de lo que podría soñar a continuación. Sabes ese viejo chiste que dice que si eliges una carrera universitaria que disfrutas, nunca tendrás que trabajar un día en tu vida porque ese campo no está contratando. Bueno, ese chiste se convirtió en realidad cuando me gradué de la universidad y me enfrenté a un mercado laboral prácticamente inexistente. Lo único que tenía a mi favor era una cantidad significativa de dinero que mi abuela me dejó cuando tenía 16 años. Guardé ese dinero y planeé usarlo como pago inicial para una casa algún día. Pero me di cuenta de que la casa no me iba a servir de nada sin un trabajo para pagar la hipoteca, las facturas y otros gastos. Saqué aproximadamente la mitad de ese dinero y compré una antigua retroexcavadora John Deere 310 C y decidí comenzar una empresa de excavación. Al estar en un pueblo bastante rural, gané la mayor parte de mi dinero al principio haciendo trabajos de drenaje de baldosas para agricultores. Para aquellos que no provienen de un entorno agrícola, la baldosa es en realidad una manguera de plástico perforada con millones de pequeños agujeros y luego rodeada con tela filtrante. Se entierra en zanjas y campos para drenar el exceso de agua. La mayoría de las zanjas se excavan con una gran máquina llamada arado de baldosas, que parecería sacada de una película de Transformers. Pero las esquinas y las uniones en T, donde se encuentran dos drenajes de baldosas, necesitan ser excavadas con una retroexcavadora. También necesitaban otra máquina para rellenar las zanjas de todos modos, así que ahí es donde entraba yo. Fue una buena práctica, ya que realmente no se puede arruinar cavando una zanja para drenaje de baldosas. Y después de un tiempo, me volví bastante bueno con la máquina. Bueno, las cosas simplemente se precipitaron a partir de ahí. Un agricultor para el que estaba trabajando, dijo que tenía un hermano más cerca del pueblo que quería una piscina, y me preguntó si estaba interesado en hacerlo. Acepté el trabajo, y una vez que se completó, me refirió a otro cliente. Eventualmente llegó el invierno, y compré un accesorio de caja de arado para el balde frontal, y aseguré un contrato con el pueblo para limpiar la nieve en el estacionamiento del ayuntamiento, la arena, la biblioteca, y algunos parques. Prácticamente recuperé mi inversión la primera temporada que estuve en el negocio, y después de la segunda temporada, comencé a ver ganancias. Siendo un pueblo junto al agua, la industria de la construcción en mi área estaba en auge con cabañas construyéndose a lo largo de la costa, así que no había escasez de trabajo. La única deficiencia de mi plan de negocios era que no tenía una licencia comercial para conducir un camión, por lo que la única forma de mover mi gran máquina de un trabajo a otro, era simplemente conducirla por la carretera. Esto no era un gran problema, ya que la mayoría de mi trabajo estaba en el pueblo o en las áreas circundantes inmediatas, y un amigo mío, cuya familia poseía un complejo de almacenamiento, me dejaba guardar la retroexcavadora en su patio sin costo alguno, pero aún así los tiempos de viaje limitaban cuánto podía hacer en un día. Llegó el punto en que decidí que necesitaba una segunda máquina y contratar a otro operador. Avancemos cinco años en esto y tengo mi propio patio con tres máquinas funcionando, la original John Deere 310 C, que ahora está siendo operada por Kyla, que probablemente es mejor manejándola que yo y, por lo tanto, la única en la que confío con esa máquina. Es como mi bebé ya que es lo que construyó la empresa. Tengo una retroexcavadora John Deere 110 más pequeña para hacer trabajos de paisajismo residencial más pequeños donde la 310 es demasiado grande. También tiene una característica genial en la que puedes quitar el brazo de la retroexcavadora y usarla como un tractor normal de granja, así que puedo conectar otros accesorios y hacer todo tipo de trabajos. Finalmente tengo un cargador Bobcat C100 principalmente para trabajos de limpieza o esparcir grava y cosas en áreas estrechas. Como sucede al ser dueño de tu propio negocio, estoy atrapado en la oficina la mayoría de los días y no puedo salir a los sitios de trabajo tanto como me gustaría, pero llegué a aprender un día que, tal vez, eso no sea algo tan malo. Una tarde a finales de octubre, estaba sentado en mi oficina cuando suena el teléfono. Es Kyla diciéndome que hay un problema con el trabajo en el que está actualmente y que necesito ir allí de inmediato, aunque parece reacia a decirme cuál es exactamente el problema. Recuerdo que era otro caso de un cliente siendo un poco idiota y no tomándola en serio porque es una mujer de mi edad. A veces la gente ni siquiera me toma en serio debido a mi edad y ella es muy atractiva. Realmente no parece el tipo de persona que haría este tipo de trabajo, por lo que recibe muchas críticas de la gente por ello. Ella y yo hemos lidiado con esto prácticamente desde que la contraté y no le afecta. Es más una inconveniencia que otra cosa, así que sabía cómo manejarlo. Llego a la granja donde está cavando una zanja para enterrar algunas líneas de agua para el ganado del tipo y cuando salgo de la camioneta la veo teniendo una conversación perfectamente amigable con el agricultor. Genial, pienso para mí mismo. Si no la están acosando, entonces debemos estar lidiando con algún tipo de falla del equipo para que me haga venir aquí. Le pregunto qué pasa y me lleva de vuelta a donde había estado cavando con la 310 y me dice que mire en el montón de tierra. Me vuelvo y miro y estoy a punto de preguntarle qué estoy buscando cuando noto que lo que me está mirando es un cráneo humano. Casi me caigo hacia atrás cuando lo vi. ¿Lo desenterraste aquí? Le pregunté. Sí, responde. No se lo he dicho al agricultor aún y él no lo ha visto. Solo le dije que tenía una fuga hidráulica y que por eso venías a arreglarlo. No sé qué hacer, ¿deberíamos llamar a la policía? Dudé en llamar a la policía porque si solo era un cráneo, no es como si fuera reciente y parte de alguna investigación abierta. Probablemente deberíamos decírselo al tipo, dije. Los agricultores entierran a sus parientes en el campo trasero todo el tiempo. Probablemente solo sea su bisabuelo y se olvidó de dónde estaba. Kyla pareció estar de acuerdo conmigo, así que se lo dijimos al tipo. Él se rió y prácticamente confirmó mi teoría. No sabía quién era, pero dijo que sabía que algunos de sus antepasados estaban enterrados en la propiedad en varios lugares. Hicimos que pusiera el cráneo de nuevo en la zanja y redirigimos la línea de agua para no tener que perturbar el lugar de descanso final de sus antepasados. Desde ese día, la John Deere 310C desarrolló una gran cantidad de problemas mecánicos. Un día era una fuga hidráulica, pero al siguiente sería un problema eléctrico. Una mañana llegué al taller y los cuatro neumáticos estaban completamente desinflados a pesar de no tener daños y la llanta estaba perfectamente asentada en el borde. Esto era un gran problema ya que la 310C era mi principal máquina de remoción de nieve para los meses de invierno y la temporada de nieve se acercaba rápidamente. Afortunadamente, la mayoría de los trabajos de excavación que tenía programados eran trabajos más pequeños que la 110C podía manejar, así que pasé la mayor parte de noviembre en el taller tratando de arreglar la 310C. El problema era que cualquiera de los problemas que encontraba parecía resolverse mágicamente cada vez que intentaba encontrar la causa, lo que lo hacía básicamente imposible de resolver. Esto era increíblemente frustrante ya que significaba que simplemente se descomponía al azar y no había nada que pudiera hacer al respecto. Finalmente nevó en diciembre y aunque la 310C todavía era temperamental en el mejor de los casos, no tenía más remedio que enviarla a trabajar. Kayla le había dado el apodo de Christine después del coche del libro de Stephen King, ya que siempre bromeaba diciendo que estaba poseída por el bisabuelo del agricultor después de nuestro incidente arqueológico accidental. Mi opinión sobre la situación era que Christine simplemente se estaba volviendo vieja y necesitaba más atención y ya estaba en el mercado para una nueva retroexcavadora principal. El incidente más notable de ese invierno fue cuando Kayla estaba limpiando la nieve en el estacionamiento de una gasolinera a las 5 am y el motor se descontroló. Para aquellos que no lo saben, un motor diésel no tiene bujías, por lo que la única forma de apagarlo es cortar el suministro de combustible. Si algo sale mal y el combustible entra donde no debe, esencialmente pierdes el control del motor. Afortunadamente, Kayla pudo apagar la máquina echando nieve en la entrada de aire y evitar un desastre mayor. Después de que eso sucedió, decidí finalmente tomar la decisión de comprar la nueva máquina que había estado considerando, una John Deere 310SK. Simplemente ya no confiaba en el motor de Christine después de esa noche. La puse detrás del taller mientras decidía qué hacer con ella. Parecía una pena deshacerse de ella ya que había comenzado todo mi negocio y había sido lo que me sacó de mi situación deprimente. Me había llevado de ser un graduado universitario sin un centavo y con deudas estudiantiles y sin trabajo a ser dueño de mi propio negocio y una casa en solo 5 años. Y se sentía como un miembro de la familia en ese punto. Aún más ahora que Kayla había pintado con aerosol el nombre de Christine en el cargador y el brazo, haciendo oficial el nombre. Bueno, la decisión de deshacerme o no de Christine no tendría que tomarla. La noche antes de que se entregara la nueva retroexcavadora en mi patio, estaba trabajando tarde en la oficina. Eran alrededor de las 9 pm y estaba a punto de apagar la computadora cuando olí humo. No como el humo de la madera quemándose, sino como el humo del caucho quemándose. Corría afuera y a través del denso humo negro vía a Christine completamente envuelta en llamas. A los bomberos les tomó hasta las 2 am, controlar el fuego y otra hora para extinguirlo por completo porque cada vez que lo apagaban, volvía a encenderse. Al día siguiente arreglé para que un desguace local viniera y se llevara los restos. Lo extraño del incendio fue que fue lo suficientemente caliente como para derretir algunos de los componentes de acero, pero de alguna manera dejó la cerca de madera contra la que estaba estacionada la máquina completamente intacta, como si no hubiera ni una marca de quemadura en ella. De hecho, una vez que la carcasa quemada fue llevada, apenas había evidencia de que siquiera hubo un incendio. El veredicto oficial fue que un fallo eléctrico causó el incendio, pero no estoy del todo convencido. Me hizo pensar que tal vez la teoría de Kayla sobre el ancestro del agricultor que perturbamos tiene más verdad de lo que inicialmente pensaba. Un pensamiento horrible cruzó mi mente de que tal vez el cráneo realmente era parte de algún caso de asesinato sin resolver y la víctima estaba desahogando sus frustraciones conmigo por no resolver su caso. No lo sé, tal vez debería haber llamado a la policía, pero ya está en el pasado. De cualquier manera, quienquiera que fuera, su reinado de terror sobre mi negocio pareció terminar con la destrucción de Christine. Aparte del desgaste normal, no he tenido problemas con ninguna de mis máquinas desde entonces y el negocio está mejor que nunca. Para Navidad, un año, el novio de Kayla, que es diseñador gráfico, me hizo uno de esos letreros de llama antes de excavar, pero donde normalmente está el número de teléfono hay una foto de una tabla de Ouija. Está colgado en mi taller al lado de nuestro tablero de salud y seguridad como un recordatorio humorístico de que nunca sabes realmente quién está ahí abajo hasta que lo desentierras.